Sangre que tiene de rojo mundo Te arrastra sobre tus puntas Como si no lo mudaran Tan criminal Por ti Mis dos rodillas se me dicen No necesito disculpas Mi alma sabe que quiero Soy cínica Te crees muy mal Con el pecho en algo Piensas que eres rojo Es que me asusto Puedo hacer que tu mamá Estas yo creer que tu mamá Me acorre que tu padre me amé Soy la mala Yo Soy say Soy say Amor, ¿qué piensas que me controles? Incluso si no lo sabes Boca deja que te perdas Suelto mi mano Siempre mi madre canta conmigo Y ella cuando me escucha Se comparte Yo lo sé muy bien Te crees muy malo Con el pecho en alto Piensas que eres rudo Crees que me asusté Puedo hacer que tu mamita llore Que tu amor me acopla Que tu padre me amé Soy la mala Da Da Soy la mala Seguiré No No Da ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!